Una celebración muy entusiasta, amena y comprometida se llevó a cabo el día sábado 13 de abril del 2013 en las instalaciones del Parque Sonal Huiracocha en San Juan de Lurigancho. El motivo, los 5 años de existencia del Grupo Juvenil Red de Líderes Sociales Relis SJL, que tuvo como invitados a jóvenes miembros antiguos y nuevos, quienes a partir de ahora formarán parte del grupo de acompañantes y de los jóvenes voluntarios de Relis. También estuvieron presentes el arqueólogo Julio Abanto Yaque, quien realizó un tour y charlas sobre la historia de San Juan de Lurigancho en el Museo del Crea Huiracocha, así como también el joven coordinador Diego Padilla del Proyecto Juvenil Josie Dez Lima, quien presentó una interesante iniciativa juvenil a nivel mundial e invitó al grupo a participar en ella. La Red de Líderes Sociales Relis SJL es un grupo de jóvenes comprometidos con el desarrollo integral de su distrito, que busca el fomento de la participación juvenil a través de la promoción de liderazgos juveniles y el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades sociales en beneficio de su comunidad y distrito. Es por ello que a través de esta celebración por los 5 años de Relis, se convoca e invita a todos los jóvenes y personas interesadas a apoyar esta serie de iniciativas y actividades en cualquier de sus líneas. Para mayores informes comunicarse al correo relis.sjl.gmail.com o en Facebook como relis.sjl. ¡Gracias!